Che, nos tenemos que meter en la... no vamos a quedar sin merienda hoy. No, no nos vamos a quedar, vamos a hacerla segura. No, vos has ido adelantando, tal vez. Sí, absolutamente. Vamos a hacer entonces estos alfajores tipo cordobeses, lagartos. Yo acá ya tengo manteca pomada, le vamos a agregar un poquito de ralladura de limón para darle un buen aroma. Se le puede poner también de naranja o vainilla, directamente esencia de vainilla, lo que ustedes prefieran en casa. Azúcar impalpable, que con esto lo que vamos a lograr es que sea mucho más fácil que el azúcar se disuelva con la manteca. Mucho menos trabajo nos va a costar y vamos a obtener una buena masa fina y delicada más rápidamente. Las integramos, entonces las vamos batiendo de esta manera hasta que se integran bien. Ponemos una pizca de polvo de hornear. Una pizquita de polvo de hornear. Sí, un poco, lleva muy poco realmente porque vamos a amasar muy poco esta preparación. Volvemos a integrar, le ponemos ahora un huevo lagarto. Ah, lleva un huevo esta, mira. Lleva un huevo. En algunos casos se hace solamente con yemas lagarto. Pero nosotros acá hagamos... Vamos a aprovechar el huevo completo como para no desperdiciar absolutamente nada. Me parece mucho más práctico hacerlo con el huevo completo, aunque por ahí con las yemas solamente se puede mejorar el sabor. Y le vamos a agregar ahora harina. Harina, un poquito de harina. Incorporamos harina, vamos mezclando hasta que tenemos la masa lista, y una vez que eso sucede la llevamos a la heladera. A la heladera. Cuando se enfría bien, la estiramos como yo ya tengo estirada acá, lagarto. Y una vez que la estiramos, vamos cortando con un moldecito las tapas que van a ser como estas. Una vez que las tenemos listas, las llevamos al horno. Al horno y quedan como esas. Aproximadamente, lagarto, 4 minutos de horno a temperatura baja. No más que eso, se hacen muy rápido. Y una vez que las tenemos listas, del lado que está más desparejo, las vamos rellenando. En este caso yo tengo dulce de leche, pero también lo podemos hacer con mermeladas, con dulces, y después lo pasamos por glacé. El glacé se hace con una clara, azúcar impalpable, un poco de almíbar, y ya tenemos el glacé para bañarlos y que nos queden los alfajores perfectos. Mira, buena cantidad de dulce de leche, que queden bien ricos y sabrosos. No mezquinemos con el dulce de leche.